Esta noche también nos acompaña Joan Sosa, que ya está con nosotros desde Villa González. Joan, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Emocionadísimo de estar compartiendo con ustedes. Sinceramente, buena noche. También es mi casa. Muchísimas gracias. Qué bueno. Joan, ¿siempre ha cantado para Dios? Realmente sí. Yo entiendo que desde muy pequeñito tengo un llamado especial. Y para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir ese mensaje que este mundo necesita por medio de la música. ¿Tienen algunos temas inéditos también? Sí. Realmente nosotros estamos trabajando con los proyectos personales. Tenemos toda la música disponible en todas las plataformas digitales. Pueden entrar a cualquiera y buscar Joan Sosa. Y emocionadísimo de que la gente pueda escuchar todo lo que hemos estado preparando en estos días. Recordamos la participación de Joan en The Voice Dominicana, ¿verdad? Que te fue muy bien, entiendo yo. Sí. Realmente The Voice Dominicana ha sido un escenario muy... Pues me abrió las puertas para hacer mis sueños realidad. Y qué bueno que pude llegar hasta los knockouts, que es la antepenúltima fase. Y emocionadísimo de ver cómo Dios me llevó hasta ese punto. ¿Qué nos vas a regalar esta noche? Bueno, esta noche, a petición de muchas personas, por medio de mis redes sociales, voy a cantar un cover de Vasija Quebrantada, que es un tema que realmente llega a muchas personas porque su mensaje nos recuerda de que Cristo Jesús, aún en nuestros peores momentos, nunca nos abandona, sino que nos moldea y nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Excelente, Joan. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Joan Sosa está aquí en Buenas Noches. Gracias.